Muy buenas tardes, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente jueves. Y bueno, el motivo de este video únicamente es hacerles una pequeña acotación con respecto a la reseña de esta semana. No sé si recuerden que en el video del sábado, cerré el de la presentación del curso, cerré comentándoles que iba a reseñar esta semana La Habitación Cerrada y otros relatos de colaboración de August Derle de HP Lovecraft. Sin embargo, esta semana pasó algo curioso. Comencé con la lectura de una pequeña novela, y pequeña pues me refiero al tamaño, a la extensión. Ya saben, para ir adelantando lecturas y poder tenerlas preparadas para las futuras reseñas. Con lo que yo no contaba, era con que esta novela me iba a enganchar prácticamente desde la segunda página, que me iba a mantener en vilo, al punto de que en prácticamente dos días la he terminado de leer. Y además de esto, que concluí de leerla hace una hora aproximadamente, créanme que me ha dejado sumido en la perplejidad, me ha dejado lleno de una sensación de melancolía un tanto dolorosa, me ha conmovido y estremecido, y ha hecho que muchas de mis ideas se trastoquen, al punto de que en este momento me está siendo difícil poder hacer este video sin vacilar, poder poner en orden mis ideas. Pero bueno, me refiero a una novela que ya había subido una imagen en Instagram, también aquí en la comunidad de YouTube, La bruja Lois de Elizabeth Gaskell, que algunas personas cuando subí la foto me comentaron que seguramente me iba a gustar, que era de sus novelas favoritas. Creo que fueron muy moderados con sus comentarios, porque no tengo palabras en este momento para deshacerme en elogios, con el contenido, con el alcance, con el impacto, con el significado que tiene esta pequeña, enorme novela. Entonces, si ustedes me disculpan por el cambio de planes, este sábado les voy a traer la reseña y el análisis a fondo de La bruja Lois de Elizabeth Gaskell. Y bueno, pues no se preocupen, para la siguiente semana retomamos la reseña de La habitación cerrada, pero créanme que estoy ansioso y me daría mucho gusto poder compartir con ustedes todas mis apreciaciones acerca de esta increíble, de esta formidable obra, esperando que bueno, también cuando tengan la oportunidad de leerla, se convierta en una de sus favoritas. Entonces, pues es el motivo del video, amigas y amigos. Espero que sigan teniendo una excelente tarde y nos vemos el día sábado.